Los propósitos de año nuevo no son más que eso, propósitos, solo que a veces, en lugar de propósitos de año nuevo, se acaban convirtiendo en propósitos de años viejos, tienen una especie de déjà vu. Porque ya da igual si es ir al gimnasio, dejar de fumar, perder unos kilos o viajar más, da igual el propósito que sea, empieza el año de nuevo, pasan unas horas, pasan unos días, pasan unas semanas y se nos come el día a día y se nos come el trabajo. Dijo a mí el primero, empiezas en la agencia, empieza el curro, empieza la vorágina y no tienes tiempo de pensar en nada de todo eso. Entonces te vuelves a plantar como aquel que no quiere la cosa en 31 de diciembre del año siguiente y sacas esa servilleta donde estaban apuntados los propósitos, te la miras y dices, coño, no he cumplido ni uno. Y sacas otra servilleta que está en blanco en la que vas a apuntar los nuevos propósitos y dices, coño, si vuelven a ser los mismos. ¿Qué ha pasado? Pues que sigues siendo la misma persona, sigues haciendo las mismas mierdas y ha pasado un año, por lo tanto somos 365 días más viejos. No quiere decir que los hayamos perdido, seguro que hemos hecho muchas cosas bien, pero en cuanto a esos objetivos, coño, se nos han quedado por el camino. Muchas veces no nos da tiempo y a veces no es que no nos dé tiempo, sino que tan solo nos paramos a pensar en qué somos, qué cosas hacemos, pero sobre todo en quién nos queremos convertir cuando seamos mayores o da igual, cuando haya pasado un año más. Así que yo en el Ultraman, como si alguna cosa tuve, fueron horas y horas y horas para poner el piloto automático, para intentar no pensar, para dar vueltas a cualquier cosa menos la carrera en sí, tuve pues eso, mucho tiempo de reflexionar y para reflexionar en quién quiere convertirse el chaval de la gorra en 2015. Así que he decidido que casi como recordatorio, para que cada vez que me salte este vídeo como vídeo recomendado, o cada vez que alguien lo tuitee, o cada vez que alguien le dé like o lo ponga en Facebook o me mencione con este vídeo, diga, coño, este es el Valentí en el que querías convertirte. Es verdad que no os voy a decir el qué, ni qué cosas, ni por qué, porque al final también las vais a ir viendo, ir viéndolas en los vídeos que vaya colgando día a día. Pero sí que voy a aprovechar este vídeo para contaros cómo voy a recordarme en qué quiere convertirse Valentí de 2015, para cuando la vorágine, el día a día, Gordon Sin, el trabajo, visto lo visto, se me vuelvan a comer. Cada vez que he intentado cambiar de vida, cada vez que he intentado no sólo hacer un cambio en mi vida, sino por así decirlo, cambiar de vida y cambiar de cosas, pues me he rapado, me he rapado la cabeza. Es una especie de manera, quizás simbólica, pero yo creo que también de verdad, de decir, hostia, que la cabeza vuelva a respirar, que las ideas crezcan frescas, joder, y tan frescas en pleno mes de diciembre, pero también de pensar que las raíces que vayan a salir sean nuevas, de nuevo nuevas, y es empezar de cero de alguna manera, empezar a soñar, empezar a tener nuevos proyectos y empezar a disfrutar. No os asustéis, seguiré corriendo, no os asustéis, seguiré trabajando, no os asustéis, seguiré sufriendo y riéndome y disfrutando y viviendo. Pero sí que es verdad que hay algunas cosas que en este 2015, perdón, 2014, las he hecho muy mal, otras cosas que quizás las he hecho bien, otras que las habré hecho regular, y otras que las he hecho por casualidad y que quizás no debería haber hecho. Este es una especie de balance del Valentí que está mirando el 2014 como si ya estuviera en 2015, y que está mirando el 2015 como si ya estuviera en 2016. Así que teñíos el pelo, rapáoslo, poneros una pulsera, hacéos un tatuaje, lo que queráis, poneros un amuleto en el bolsillo para recordároslo, pero una vez hayáis decidido quién queréis ser en este 2015, coño, que nadie os lo robe, que nadie os lo haga olvidar, y que esta vorágine del trabajo y del día a día que nos come a todos, a mí el primero, y que es verdad, también nos encanta currar 14 o 15 horas cada día, bueno, ahora me he pasado, 12 o 13, que no se os lleve lo más importante, que es en quién queréis convertiros. Así que, aquí queda, y no sé dónde me he dejado el pelo, coño, tenía pelo, vino el frío, bueno, ya volverá a crecer. Así que, señoras y señores, adiós.